Bueno, no tengo nada. ¿Yudo? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que es ser la más corta persona en el ámbito? Hola, mi nombre es Trinidad, y me mantienen en el Valtteri, así que no voy a pasar. No. El plan es seguir en lo que parece ser una bomba fatal, llenado con luchadores enemigos y flan. Pero, si alguna manera sobrevivir, entonces salgas fuera del plan. Parece que es cierto. Y Louis, te vienen con nosotros. ¡Qué maldita maldita! Todos, ahora, mantendrán sus espacios. Louis, no puedes ser un ser humano. Aviones y fuego anti-aerio. Sobrevivir a la zona de asalto. Estamos cerrando en la fábrica. Los enemigos están ahí. ¡Todos se vea golpeado! Lieutenant, los chicos en frente podrían usar tu ayuda. Voy, voy, voy. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué pasada, tío! ¡Dios! Ojalá fueran así los simuladores de guerra, tío. ¡Wua! ¡Dioooor! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Hostia! ¡Ha caído este, hijo de puta! ¡Ha caído este! ¡Hijo de puta! ¡Es que yo no veo a nadie, tío! ¡Es que yo no veo a nadie, tío! ¡Dios! ¡Me han dado! ¡Dios! ¡Me han dado! ¡Ay! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡El objetivo no hay! ¡No hay 7! ¡No hay 8! ¡ hèvelo! ¡Estamos que nos con 23 o'clock! Otro tomo oscuro. Vale, ya voy pillando el tráqueo. Dios, qué impresionante, chaval. Vale, ya lo sé. Impresionante, tío. Ah, toma por culo. Vamos. Cometela, 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 cometela. Hostias. Creo que todos son alemanes. Vale, otro fuera. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, cabrón! ¡Cae! ¡Vamos, cabrón! Pero, ¿qué es Hogan? ¡Hogan! 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 ¡Vamos! ¡Pues al frente y usa el orden! ¡Vamos a bombardear! ¡Vamos a bombardear! ¡Vamos a usar el bombardeo de Norte para cero en el objetivo! ¡Vamos! 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 ¿Qué tengo que mirar? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!